Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. ¿Realmente se llevan mal? Alison Góler rompe el silencio y responde a los rumores sobre Monserrat Álvarez. Meteoróloga Alison Góler desmiente enemistad con Monserrat Álvarez y revela su consejo sobre los rumores. Descubre más. El dicho popular, cuando el río suena, piedras trae, no aplica en esta ocasión, ya que las aguas parecen calmas y cristalinas. La meteoróloga Alison Góler desmintió rotundamente cualquier enemistad con la animadora Monserrat Álvarez, a pesar de su creciente protagonismo en el matinal, Contigo en la mañana, donde también informa sobre el clima. Periodista de zona latina revela tensiones en el set de CHV. Los rumores se originaron en el programa, que te lo digo, de zona latina, cuando el periodista Luis Sandoval mencionó posibles tensiones en el set de CHV. Me cuentan fuentes que habría una tensión por la participación tan extensa de Alison en el panel, comentó Sandoval, sugiriendo que incluso les habrían dicho que ambas se odian. Alison Góler desmiente rumores de enemistad con Monserrat Álvarez. Sin embargo, Góler negó estas afirmaciones. Se estaba hablando en algunos portales de que yo odiaba a la Monse y que la Monse me odiaba a mí, pero ¿por qué dicen esas tonteras, de verdad? A la Monse la conocí en Canal 13, compartíamos camarín en el tiempo del bienvenido si siempre hubo buena onda, declaró en una entrevista con la cuarta. Añadió que, fue muy rico verla de nuevo, es muy sencilla, me encanta, me trata como si fuéramos amigas y muy buena onda. Conversación con Monserrat Para aclarar aún más, Góler reveló que tuvo una conversación directa con Monserrat sobre el supuesto conflicto. Monse, dicen que nos odiamos, le comentó, a lo que Monserrat respondió, te juro que no te odio, y Monse añadió, ay, yo tampoco te odio, lo cual tomaron con humor. Finalmente, Góler compartió el consejo que recibió de Monserrat sobre los rumores, no te preocupes, siempre la gente hablará de cosas, yo sinceramente no reviso estas cuestiones porque no me hago problema. Tú haz lo mismo, concluyendo que vamos a seguir lo que dice Monserrat. Esta clarificación pone fin a las especulaciones y reafirma la buena relación entre ambas figuras televisivas.